marzo es el mes de la mujer y una de las posibilidades lindas y divertidas es encontrarte con tus amigas a tomar el té y claudia rufi nati de esto sabe mucho aquí sus consejos qué tal estilosas y estilosos por supuesto que nos acompañan en este programa nuevamente a pedido de todos ustedes no sé si de todos pero de algunos y de varias personas vamos a hablar hoy de el té el ceremonial el protocolo la etiqueta hoy es un poquito más elástico un poco más amplio y el objetivo principal es que nuestros invitados se sientan cómodos se sientan bienvenidos considerados por supuesto y respetados así que hoy en esta oportunidad cuando invitemos a tomar el té en casa y sobre todo cuando el evento no sea de una extrema formalidad cuando lo hagamos con amigos con amigas vamos a darles aparte de la posibilidad de tomar té quien prefiera tomar café sin lugar a dudas también podemos llegar a tenerlo preparado para ofrecerlo y darles ese gusto que no nos cuesta demasiado tips a tomar en cuenta al momento de armar nuestra mesa y de servir el té ustedes tengan en cuenta que todo lo que vamos a comer se va a acompañar con té y siempre en cualquier comida hay que tener agua un vaso una copa como deseen ustedes disponer y la cristalería con la que cuente como vamos a combinar la comida con el té lo ideal es que la comida dulce y por supuesto la salada también sean más bien secos sean más bien secos por la hora es una reunión que va a durar aproximadamente dos horas en circunstancias formales aunque sabemos muy bien que cuando nos reunimos con amigos a veces nos quedamos bastante más tiempo hasta que hasta que los tenemos que echar taza a taza cada uno para su casa alimentos dulces ideales para acompañar el té todo lo que sea seco estábamos diciendo budines scones tortas que no sean demasiado no tengan rellenos ni coberturas demasiado cremosas alfajores de todos los tipos de la provincia que a ustedes más les gusta o si los pueden llegar a ser ustedes también caseros por supuesto pasta frola tarta de ricota y por supuesto lo más cremoso lo que se dice en protocolo que lo más cremoso admitido sería un lemon pie o un apple pie o cualquiera de las versiones de pasteles de manzana strudel o lo que fuera ahora bien mis queridos y mis queridas estilosos y estilosas si sabes que tus amigas les encanta el brownie que preparas con dulce de leche y merengue salgo del protocolo y les doy el gusto esto pasa en los ambientes y en los ámbitos de familiaridad y confianza a diferencia de circunstancias extremadamente formales en donde sería bueno cumplir con las pautas culturales y las pautas que dice la ceremonia del té que es lo que rigurosamente habría que servir entonces el punto lo algo bien seco que ya lo hemos nombrado que también podemos servir de salado recuerden vamos a maridar como se dice en gastronomía vamos a combinar y acompañarte con esos alimentos y estos alimentos con el té lo ideal es que hayan sándwich y exclusivamente de jamón y queso o de jamón solo y de queso también por separado y todas las versiones de panificación que se les ocurra procuremos que tanto los alimentos salados como dulces estén ya en la mesa lo que podríamos traer después a último momento sería algo que querramos servir caliente todo al alcance de la mano repartimos en partes iguales en toda la mesa tanto lo dulce como lo salado para que cada uno coma primero o solamente lo que más le gusta y lo que más le apetece y servimos tanto té como café que seamos un poquito más amplios en el ambiente de familiaridad y confianza no hace falta por supuesto preparar todo lo que estoy diciendo podemos tener dos o tres opciones de cosas dulces y una o dos opciones de cosas saladas claro que sí mientras más variedad más potentoso más llamativo va a ser nuestro té y sin lugar a dudas va a dar que hablar entre nuestras amistades por supuesto halagándonos por el té que hemos servido por supuesto los invito a los cursos que dictamos durante todo el año si siguen estas redes se van a enterar de las publicaciones hasta la próxima nos vemos soy claudia rufinati